Estoy saliendo aquí del templo de Santa Catalina, en el momento que está el Rosario, un templo con mucha historia y también con una leyenda que nos va a comentar aquí Víctor Torres Leal, que me da mucho gusto en conocerte Víctor Usted es mío señor Alvarado Gracias, y es la leyenda de Doña Cleotilde, la barrendera La barrendera, es correcto Bueno, señor Alvarado, en este templo fundado allá por el 1810, tiene muchas historias pero entre ellas destaca la de Doña Cleotilde, la barrendera Allá por la década de los 70's, particularmente por el 74, se llevaron a cabo algunos trabajos de remodelación en esta parroquia Al momento de los albañiles estar llevándolo a cabo, en labores propias de su oficio, involuntariamente profanan lo que era en el área de la troje o la bodega algunas tumbas, como usted lo sabe, algunas familias pudientes acostumbraban a sepultar a sus seres queridos en estos lugares, en las iglesias y estos trabajadores, pues involuntariamente llevaron a cabo esta profanación A partir de que se lleva a cabo esto, es cuando empieza a sentirse una presencia, la de Doña Cleotilde, la barrendera una dama vestida de blanco, con un velo negro al grado tal de que los mismos empleados de la iglesia, pues llegaron a llevarse buenos sustos con Doña Cleotilde, la barrendera Los lugareños comienzan a identificarla poco a poco Cada vez se hacen más constantes sus apariciones en aquellos años Se dice, o lo dice la voz popular, que llegó a entablar conversación con uno de los vigilantes de la parroquia Entabla la charla con ella, y ella le dice que está muy cansada de tanto caminar Ay, qué cansada me siento Él amablemente, sin saber que era una presencia paranormal, la invita a que tome un descanso ¿Qué pasó Doña Cleotilde? ¿Vengas a descansar aquí a la banca? No puedo, tengo que seguir caminando Y así ha seguido siendo desde, bueno, desde que se cree que se despertó esta presencia Caray, pues hay ocasiones en que se dicen que hay almas que no descansan, que andan penando Según lo que la gente cuenta, es que sí, que al momento de llevar a cabo esta profanación involuntaria totalmente Despiertan a la presencia de Doña Cleotilde La Barrendera Caray, qué historias, ¿no? Te agradezco mucho, Víctor Voy a continuar con más reportajes de Alvarado En esta ocasión, Santa Catarina, Nuevo León